¿Cuánto trajeron su Biblia hoy día? De Babel. ¡Eso! Estamos haciendo esas preguntas más seguido. De acostumbrarnos a traer la Biblia. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, y la honra que me das, Padre, de poder hoy día compartir tu palabra, Señor. Padre, gracias por esta hermosa reunión, Señor. Gracias por estar en familia, Señor. Por lo que tú nos quieras entregar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Háblanos a nuestro espíritu. Transformanos, lávanos con tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, desfruto, Señor, al ciento por uno, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, familia. Bueno, hemos, esta última semana, Dios nos ha sorprendido, ¿cierto? Con palabras muy reveladoras. ¿Cuánto hemos estado la última semana? Han sido semanas de palabras muy, muy frescas, palabras tremendas, pero también muy desafiantes. El domingo antes pasado nos habló, ¿cierto?, nuestro pastor Robert sobre Nehemias. Habló, ¿cierto?, sobre la reconstrucción de los muros. ¿Cuántos estudiaron ese domingo? Levanten la mano. Amén. La gran mayoría. Nos hacía la pregunta, ¿cierto?, nuestro pastor, por ejemplo, de cuáles son tus escombros. ¿Cuáles son esas cosas que se están estorbando y que necesitamos sacar para poder reconstruir los muros? También que Dios está cambiando nuestra actitud y algo interesante que dijo fue que avanzar es invertir en el cuerpo. Me llamó mucho la atención esa frase. Avanzar es invertir en el cuerpo. E invertir en el cuerpo es buscar el reino. También nos dijo que la tarea y la visión de avanzar no se separan de una relación con el Espíritu Santo. O sea, la visión y el trabajo de avanzar no se separan de una relación íntima con el Espíritu Santo. Ambas cosas siempre son fundamentales. Es como el pie izquierdo y el pie derecho. Si avanzamos con un pie, necesariamente tenemos que avanzar con el otro. Tanto la tarea y la visión tienen que ir de la mano con una relación íntima con el Espíritu Santo. Fue muy, muy bueno. Luego el miércoles nos enseñó, ¿cierto?, Alejandra, con su palabra muy práctica también. Me gustó mucho la palabra que compartió Alejandra el miércoles. Y que nos mencionaba que muchas veces nos enfocamos en lo urgente y dejamos de lado lo importante. Y la Alejandrita nos decía, ¿qué era lo importante? ¿Qué era eso importante? Y lo importante es Cristo. Eso es lo importante. Dio el ejemplo tan revelador y que yo creo que a todos nos desafía, ¿cierto?, sobre Marta y María. Y que Jesús decía que solo una cosa es necesaria y María ha escogido buena parte. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido buena parte. Qué importante es escoger bien en nuestro día a día. Qué importante es escoger bien en nuestro día a día. Pequeñas decisiones van generando grandes transformaciones. Y Dios es nuestro Dios aún en lo pequeño. Dios es nuestro Dios aún en lo pequeño. Este domingo tuvimos una hermosa palabra, ¿cierto?, dada por nuestra pastora, que se llamó ¿Cuál es la diferencia? Ahí está en la... Gracias, chiquillos. En el título, ¿Cuál es la diferencia? E hicimos un ejercicio de diferenciar, ¿cierto?, dos imágenes y notar las diferencias. ¿Cuánto hicimos ese ejercicio? Que levante la mano. La mayoría también. Todos hicimos el ejercicio. Fue muy simpático. Estábamos todos ahí diferenciando las dos imágenes y estábamos encontrando, ¿cierto?, las diferencias. Y hablamos de Mateo 25 en la parábola dada por Jesús sobre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Y de cómo diferenciar unas de las otras. Cómo diferenciar de las vírgenes prudentes con las vírgenes insensatas. Y fuimos desafiados. Fuimos muy desafiados. Y anoté algunas frases que mencionó nuestra pastora que dicen lo siguiente. Dicen, el aceite tiene que ver con la actitud. El servicio en la iglesia debe ir acompañado de una vida de intimidad con Dios. Las vírgenes prudentes supieron colocar límites y guardaron el aceite para sí mismas y les alcanzó. El aceite es intransferible. Tu aceite es intransferible con el aceite de la otra persona. Debemos pasar tiempo con Dios y vivir el yonosco de Dios. Volver a la intimidad. Y ahí nos describía, ¿cierto?, nuestra pastora sobre el yonosco. Y el yonosco es la misma palabra que habla en Génesis de que Adán y Eva se conocieron. El yonosco es conocer profundamente. Entonces, debemos pasar tiempo con Dios y vivir en el yonosco de Dios. Volver a la intimidad. Y hubo una frase que me marcó mucho y es clave igual para la reflexión que quiero compartir hoy día, que es de Mateo 25, del 6 al 7, que dice, Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y anotamos que primero, ¿cierto?, es el clamor, luego viene el novio. Y nuestra pastora nos decía que primero viene el clamor y luego viene el novio. Y lo más interesante de este texto bíblico es que esta parábola no la enseña, ¿cierto?, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, Mateo o Pablo. Es una enseñanza que el mismo novio nos dejó. Es la misma enseñanza que el mismo novio nos dejó. O sea, el mismo que va a venir nos dijo, pongan atención a esto. Pongan atención a esto. Porque así va a ser cuando yo regrese. Y se nos decía el domingo que primero es el aceite, luego son las lámparas. Primero es tu aceite, luego son las lámparas. Por lo tanto, puse por título a la reflexión de hoy día, Viviendo en intimidad, cuidando nuestro aceite. Amén. Familia, vamos a Mateo 14.23. Lo primero es que nuestro mejor modelo de oración es Jesús. Él es nuestro mejor modelo de oración. Mateo 14.23 dice, Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Jesús, después de hacer milagros, de que la gente llenaba las laderas, siguiéndolo, escuchándolo, sentándose cerca de él. Jesús extendiendo las manos, sanando a los enfermos. Jesús vino a cambiar la humanidad. Él cuando llegó y comenzó su ministerio, él realmente revolucionó la historia de la humanidad. Pero lo interesante es que después de despedir a la gente, después que él estuvo lleno, cierto, de personas, quizás estaba cansado. No sé cuántos aquí han visto The Chosen, ¿cierto? Hay un capítulo que grafica mucho esto cuando hay una fila de cientos de personas y están sus discípulos y él sanando, sanando, sanando. Y Jesús ya en un momento estaba cansado, lleno de polvo. Ya él estaba orando, pero lo hacía por obediencia. Pero él estaba cansado. Pero lo interesante es que nuestro mejor modelo de oración es Jesús. Porque a pesar de que él se movía, cierto, en todos los dones, él se movía en su ministerio, después de despedir a la gente, subía a la montaña para orar a solas. Y dice que al anochecer estaba allí él solo. O sea, él no le importaba si fuera en la noche, cuando ya hiciera frío, cuando ya no hubiera luz. Él se apartaba a solas y buscaba al Padre. Él buscaba al Padre. Independiente de todos los quehaceres, él decidía estar con el Padre. Él decidía estar con el Padre. Y Alejandrita nos compartía muy parecido a eso, que nosotros estábamos, cierto, en el día a día, en esto de los apagadores de incendios. Yo creo que muchos acá en su trabajo, en la universidad, los estudios, tenemos que estar apagando incendios. Que hay que hacer algo, vamos a apagar el incendio. Que a mí en lo personal me pasa mucho. Tengo que estar constantemente apagando incendios. Nunca puedo avanzar con lo que realmente yo tengo que avanzar. Y me llama, cierto, mi jefa y me dice, tienes que avanzar con esto, hay que darle prioridad. Ya, listo, jefa, no hay problema. Y comenzamos a darle prioridad y le damos, le damos. Y al final estamos apagando incendios constantemente. Pero lo interesante de esto, que Jesús estaba allí, solo subió a la montaña a orar. En Marcos 6.43 dice, Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Después que despidió a todas las personas, subió al monte a orar. Lucas 6.12 dice, En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. No sé cuántos de aquí hemos tenido una noche completa de oración. Completa de oración. Yo, la verdad, siendo bien sincero, pocas veces he estado toda la noche orando. Creo que en mi adolescencia, una que otra vigilia, pero pasar toda la noche orando fue uno de los modelos que Jesús nos dejó como cristianos. Buscar al Padre en hambre, incesante, cierto, como dice esa palabra en Salmo, como ese ciervo jadeante en búsqueda de esas corrientes de agua. ¿Cuántos de nosotros Dios nos está desafiando en este tiempo a buscar al Padre con hambre, con desespero, toda la noche, toda la noche orando al Padre? Y lo más interesante es que Dios, Él nunca está ajeno a nuestro clamor, nunca está ajeno a nuestra búsqueda. Él siempre responde, siempre responde. Entonces, cuando nosotros estamos con hambre de Él, cuando estamos buscando más de Él, Él siempre va a tener una respuesta, porque eso conmueve su corazón. Eso conmueve su corazón. La intimidad es la base de toda relación. Donde hay intimidad o exclusividad, hay una relación sana. Como cristianos, podemos pasar el día entero conversando con Dios en el automóvil, en el baño, en el trabajo y a Amén. Tenemos que seguir haciéndolo, porque Dios es nuestro Dios en nuestro día a día. Pero Jesús también nos enseñó que el Padre es digno de exclusividad y de guardar momentos de completa atención a Él. Dios también es digno de nuestra completa exclusividad. También una de las primeras decisiones que tomamos al conocer a Dios como nuestro papá es que Él ya no se convierte en nuestro segundo, nuestro tercero o nuestro cuarto. Él se convierte en nuestro primero. Amén. Amén. Tus prioridades cambian, tu expectativa de la vida es diferente y Él toma el primer lugar. ¡Qué tremendo! Él toma el primer lugar. Él derriba todo lo que nosotros a veces teníamos preconcebido, nuestras ideas, muchas veces nuestras expectativas. Dios derriba todo y dice, yo ahora soy lo primero en tu vida. Luego viene lo segundo, lo tercero, lo cuarto, pero yo soy lo primero. Cuando leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Éxodo, el Libro de los Reyes, los Profetas, Dios pone en evidencia que una de las debilidades más repetitivas en el corazón del ser humano es la idolatría. La facilidad, ¿cierto?, de crear ídolos. La facilidad de crear ídolos. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso, familia, cuando Jesús llega a nuestras vidas, lo primero que hace es derribar nuestros ídolos. Lo primero que hace es derribar nuestros ídolos. Puede ser idolatrar a una persona, cierta reputación, logros, éxitos que los buscas, y quieres ser alguien en la vida cuando tu identidad se construye en Dios. Podemos buscar muchas cosas, reputación, logros, éxitos que los buscas, y quieres ser alguien en la vida cuando tu identidad se construye en Dios. Y Jesús, además de enseñarnos con su ejemplo yendo al lugar secreto, también nos enseña a orar y nos invita a hacerlo. Lo segundo, Jesús nos enseña cómo orar. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Qué tremendo! Jesús no solo nos enseñaba con su ejemplo, sino también Él nos enseña cómo orar. Amén. Y esta palabra en el versículo 6, que dice que tu Padre que ve en lo secreto, viene del griego kruptos. Tu Padre que te ve en lo secreto, dice, viene del kruptos. Oculto, secreto, como sustancia, las cosas ocultas, o partes ocultas, partes secretas. La naturaleza interna de la persona, el carácter. De ahí viene, por ejemplo, en este significado del griego kruptos, vienen, cierto, los mensajes encriptados. Viene la palabra kriptos, mensajes encriptados. Tienes que conocer el lenguaje preciso para descifrar lo que quiere decir. ¿Y quién nos ayuda siempre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, cuando decidimos pasar tiempo con Dios, necesitamos ir a ese lugar oculto y secreto que solo tú y Él conocemos. Pero no solo eso, sino también experimentamos una transformación en nuestra naturaleza interna, en nuestro carácter. En nuestro carácter. Y también, ¿qué decía el término del versículo 6? Dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios disfruta recompensar. ¿Cuántos sabemos que Dios disfruta de recompensar? Amén. Dios disfruta de recompensar. Cuando somos fieles con lo que Él nos pide, lo natural del reino es que te vaya bien. Si tú buscas el reino, buscas a Dios en intimidad, lo natural del reino es que te vaya bien. ¿Qué nos decíamos el domingo recién pasado? Dirá al justo que te irá bien. Dirá al justo que te irá bien. Familia, si nosotros buscamos a Dios en lo secreto, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pero tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios en lo secreto. Tercero, Jesús nos enseña que orar. Y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesús nos enseña que orar. Me imagino cuando Jesús subía al monte, ¿cierto? Para ver con mayor claridad todo el cielo. Lo interesante es que Jesús siempre subía al monte. Yo creo que quizás tuvo otros lugares donde Él oraba. Pero lo interesante es que en tres libros distintos del Nuevo Testamento menciona que Él subía al monte. Y yo creo que Jesús subía al monte, obviamente, para ver con mayor claridad todo el cielo. Y quizás decía, esto es lo que yo me imaginaba mientras escribía la reflexión, decía, Padre, hace mucho atrás, hace no mucho atrás, tenía el universo sobre mi mano. Y ahora contemplo las estrellas como un ser humano sobre la tierra. Me llamó mucho la atención cuando Dios me decía eso, como, mientras Él buscaba a Dios y subía al monte y miraba las estrellas, las galaxias, hace no mucho tiempo atrás el universo estaba sobre la palma de su mano. Y en ese momento yo creo que le decía, Padre, el universo estaba en mi mano, pero ahora estoy acá en la tierra y estoy contemplando las estrellas. Jesús compactó en Mateo 6 esa oración que a todos sus hijos conviene. Lo vamos a ver muy específico, dice, traer gloria al Padre, ¿cierto? Traer gloria al Padre, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buscar su voluntad, confiar en su provisión, ser restaurados y ser libre de las tentaciones y del maligno. Jesús compactó en Mateo 6 esa oración que a todos sus hijos conviene. Traer gloria al Padre, buscar su voluntad, confiar en su provisión, ser restaurados y ser libre de las tentaciones y del maligno. Qué tremendo. No sé cuántos se dan cuenta que cuando cantamos santo, 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 algo sucede en medio nuestro. ¿Cuántos son conscientes de eso? Yo creo que muchos no hemos dado cuenta que cuando comenzamos a cantar santo, 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 la presencia de Dios comienza a venir. Es tremendo. Porque comenzamos a contemplar la gracia del Padre. Y traemos gloria al Padre. Y hay testimonios tan simpáticos también de cómo personas conocieron al Señor y hasta el rostro les cambió. Muchos de nosotros. Son personas alegres, bondadosas, generosas. Miren lo que dice 2 Corintios. Jesús compactó en Mateo 6 esa oración que a todos sus hijos conviene. Traer gloria al Padre, buscar su voluntad, confiar en su provisión, ser restaurados y ser libres de las tentaciones y el maligno. En 2 Corintios 3.18 dice, Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, cuando pasamos tiempo con Dios, inevitablemente la genética del Padre transforma a los hijos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí tengo un ejemplo. Dice, a mí un conocido, esto es verdad, es lo que les voy a contar. A mí un conocido y amigo un día me dijo, oye, te vi caminar en el centro y caminas igual que tu papá. Y yo le dije, pero ¿cómo eso? Y obviamente yo, lo personal, no me observo cuando camino, simplemente camino. Y me dijo, sí, caminas muy parecido. Y mientras preparaba esta reflexión, yo sentía que Dios me decía, me decía, sí hijo, porque la genética de tu papá y tu mamá está en ti. Sabía que iba a llorar. También, tengo otro ejemplo. Pregúntenle, por ejemplo, a mis papás, si acaso al ver a Natán o a Elías, no ven al Robert. Y es natural, familia, porque es la genética. Por lo tanto, cuando pasamos tiempo con Dios, inevitablemente la genética del padre transforma a los hijos. Y, ¿sabes qué? Dios disfruta eso. Dios disfruta trabajar en ti. Y quizás de los que estamos aquí puedes decir, pero yo no tuve padres presentes o no tuve un buen modelo. Pero déjame decirte que Dios está anhelante de pasar tiempo contigo. Y Dios va a tomar el tiempo que tenga que tomarse. Él no es un Dios apurado. Él es paciente. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿por qué la cena? Porque puede haber sido quizás el desayuno, o el almuerzo, o quizás, no sé, la comida, ¿cierto? Al mediodía. Pero es la cena. Porque después de la cena se acaba el día. Después de la cena se acaba el día. ¿Y a qué hora fueron las bodas, cierto? El domingo hablábamos de las bodas, ¿cierto? De las vírgenes. ¿Y las bodas a qué hora se mencionan? En la noche. En la noche. Por lo tanto, el llamado que hoy día el Señor nos hace dice, si alguno oye mi voz y ya abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero la cena, familia, es la última comida del día. Dios no está diciendo, anda ahora a buscarme. Ahora es el momento. Porque no va a haber otra comida. El almuerzo ya fue, el desayuno ya fue. Es la cena. La última comida del día. Y luego el día se acaba. Luego el día se acaba. Y lo interesante dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Así como las bodas fueron en la noche. Dios hoy nos está llamando y aún es de día. Escuchamos su voz como nos llama y luego dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Tú no tienes que hacer nada. Él prepara la mesa delante de ti. Él sabe tu comida favorita, lo que te alegra, lo que te entristece, sobre tus bromas, tus tallas, tus historias. Pero él no solo quiere conocerte, también quiere que tú le conozcas a él. Él quiere que tú le conozcas a él. Y lo mejor de todo, que al conocerlo, inevitablemente serás transformado. ¿Cierto? Lo que hablábamos del cruptos. Somos transformados en la naturaleza interna, pero cuando pasamos tiempo con el Padre. Si hay cosas que te están costando, si tienes debilidades, necesitas pasar tiempo con Dios a solas para que Él te transforme. Si tienes debilidades con el enojo, con la ira, debilidades quizás en que eres impaciente, o a veces en que Dios quiere poner límites, si tienes debilidades, Dios te está diciendo, anda al lugar íntimo, déjame transformarte, déjame que yo haga la obra. Yo soy quien hace la obra. Yo soy quien hace la obra. Tengo aquí un breve testimonio que a mí la verdad que me causa mucha gracia, que es que cuando estaba en primer año de universidad en Valparaíso, fue un año que busqué mucho, mucho a Dios. Fue un tiempo, fue un año muy, muy bonito. Fue un año muy especial. Y ese año yo, mi papá, cierto, nos pasaba una plata exacta para la semana y él nos decía, estire como chicle esa plata, estírela como chicle. Y justo hubo una semana que se me perdió mi pase escolar. Y yo viajaba de Viña del Mar a Valparaíso para estudiar. Y tenía la plata exacta para la semana. Si yo ocupaba más de esa plata, después me quedaba corto y no llegaba hasta el domingo. Y hubo una semana que se me perdió mi pase escolar. Y durante como una semana y media tuve que pagar tarifa completa. Y a la semana iba y volvía a veces hasta dos o tres veces por día a la universidad. Porque tenía que ir a un ramo, de repente había una ventana muy grande, tenía que volver a la casa y así. Y esa semana yo no había buscado al señor. Y se me había perdido el pase escolar. Y lo busqué por todos lados, familia. Por los pantalones, las chaquetas, la mochila, el escritorio. Y no estaba el pase escolar. Y yo dije, señor, yo no quiero ir a la oficina de la TNE, tener que sacarme la foto, pagar, ¿cierto? Para que me den el pase escolar. Estoy pagando como 500 pesos todos los días en un solo pasaje. Y el señor me decía, me decía, tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo de inmediato supe lo que tenía que hacer. Hace una semana y media que no lo buscaba. Y ese tiempo yo estaba buscando al señor, pero así, full, full, full. Y Dios me dice, tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo supe inmediatamente que Dios me decía, anda al lugar secreto. Así que dejé todo, ya había buscado, ya no encontraba el pase. Llegué a una semana y media pagando la tarifa. Y voy a mi escritorio, ¿cierto? Pongo mi Biblia, pongo mi cuaderno de apuntes. Cierro los ojos y me pongo ahora le digo, señor. Ya acoté todos los recursos, señor. Necesito que me ayudes a encontrar mi pase. Y ahora te voy a buscar, señor. Voy a pasar tiempo contigo, pero necesito mi pase. Y llego, abro mi Biblia, abro mi cuaderno de apuntes y adivine lo que estaba entre medio. Estaba mi pase escolar. Y yo no sabía. Y yo no sabía si reírme o llorar en ese momento. Pero fue muy simpático, fue una sorpresa muy grata del señor. Y yo sé que el señor recompensa a quienes le buscan. Él recompensa a quienes le buscan. Y Dios quiere captar nuestra atención porque él nos desea, porque él nos creó para conocerle. Y yo sé que el señor, familia, nos está llevando al lugar de oración. Al lugar de intimidad. Hoy día vamos a comenzar un ayuno y va a ser tremendo. Va a ser tremendo. No sé cuántos de los que estamos acá nos hemos dado cuenta cuál es la palabra que más se repite en los avisos. ¿Cuál es esa palabra que más se repite? Yo me fijé el domingo cuando estaba viendo los avisos y la palabra que más se repite es intercesión. Y yo siento que el señor nos está llevando a lo íntimo. Él nos está llevando a lo íntimo. Isaías 56.7 Yo los llevaré a mi monte santo, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mientras preparaba esta reflexión, pensaba en todos los sacrificios, toda la dedicación que ha tomado construir el patio de luz, ha sido mucho sacrificio. Pero yo sé que Dios va a recompensarlo. Dios lo va a recompensar. Y era muy fuerte mientras preparaba la reflexión, diciendo, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración. Para todos los pueblos. Otra versión dice, para todas las naciones. Y yo sé que va a ser así. Y está haciendo así. Dios nos está llevando a la intercesión, nos está llevando al ayuno. Pero familia, no tenemos que familiarizarnos con ciertas cosas que vamos haciendo como hábitos, como costumbres. Tenemos que disfrutar el ayuno. Disfrutar la oración, disfrutar la intercesión. Pero tenemos que ir al lugar íntimo. Tenemos que ir al lugar íntimo. No sé si los músicos quieren pasar. Ya estoy terminando. Y el altar es un lugar de entrega, un lugar de morir y de ofrecernos completamente al Padre. Porque ahí Dios viene. Altar se define como un lugar de entrega, de sacrificio, un lugar de morir. Y yo anoté aquí que tu intimidad y mi intimidad crean este altar. Porque si todos nosotros nos entregamos al Señor y morimos a nosotros mismos, nos sacrificamos y tenemos que entregarles, decirles Señor, yo muero a mí mismo, Padre. Muero a mis privilegios, Señor. Muero a las cosas que poseo. Muero, Señor, a mis expectativas de la vida, Señor. Porque te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, Padre. A ti te necesito, Señor. A ti te necesito. Y yo sé que Dios lo está haciendo. Y está haciendo de nosotros, familia. Y ya lo está haciendo este altar. Un lugar de entrega, de morir, de ofrecernos completamente al Padre. Porque ahí Dios viene. Tu intimidad y mi intimidad crean un altar. El aceite de las vírgenes prudentes y el clamor a medianoche causaron un momento de regocijo y celebración. Se acercan las bodas del Cordero y nos gozaremos con él. Pongámonos de pie, familia. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú estás aquí presente, Señor. Y nos estás llamando, Señor, al lugar íntimo, Padre. Donde tú transformas, Señor, la naturaleza interna del hombre, Señor. Padre, en ese lugar secreto, Señor. Jesús, tú nos enseñaste con tu modelo. Tú nos enseñaste, Señor, con tu ejemplo. Nos enseñaste cómo debíamos orar. Y también nos enseñaste qué deberíamos orar. Padre, y sabemos, Señor, que en medio de la intimidad, Señor, en medio de la entrega a ti, Padre, tú comienzas a revelarte, Señor. Tu genética comienza a venir sobre nosotros, Padre, como un río. Señor, comienzas a transformar todo, Señor. La genética, Señor, nuestra mente. Tu palabra dice, Señor, que tú nos darás la mente de Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la mente de Cristo en nuestras mentes, Señor. Padre, que tú nos darías un corazón de carne y no de piedra, Señor. Padre, oramos, Señor, para que comience, Señor, a prepararnos, Señor, en intimidad, Señor, para lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Padre, bendecimos, Señor, todo lo que estás haciendo. Padre, esta construcción, Señor, el patio de luz. Padre, nos estás llevando al lugar de intercesión, nos estás llevando a ayunar todo este año, Señor. Porque tú dices, Señor, que este lugar, Padre, se convertirá en una casa de oración, Señor, para todas las naciones, Señor. Padre, tomamos esta palabra, Señor, que está en la Biblia, Señor. La tomamos para nosotros, Padre, con fe, Señor, con convicción. Padre, así como Abraham tomó la palabra, Señor, y la creyó y la tomó por promesa, Señor. Tú hiciste de él una generación, Padre. Hiciste de él una descendencia, Padre, así como las estrellas. Padre, oramos, Señor, para que comiences a empujarnos al lugar íntimo, Señor, al lugar, Padre, de intimidad, Señor. Padre, oramos, Señor, por esta palabra, Padre, que el rey David oraba, Señor. Padre, oramos por esta palabra, Señor, que dice, solo una cosa he pedido al Señor y solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Padre, queremos contemplar tu gloria, Señor. Padre, queremos contemplar tu gloria, Padre. Ven, Espíritu Santo. Humilla nuestros corazones. Doblega, Señor, nuestra serviz. Dobleganos, Señor. Que todo corazón altivo se derriba ante tus pies, Señor. Porque tú no menosprecias, Señor, el corazón contrito y humillado. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, sobre esta casa de oración. Desciende. Desciende. Ven, Espíritu Santo. Ven. Recreanos en tu templo. Recreanos. Haznos de nuevo si es necesario. Pero a ti te queremos, Señor. Tú eres lo primero, Señor. Tú eres lo primero, Padre. Y no se está desafiando, Señor. Tú no dices, intercedan. Intercedan. No vean el ayuno ni la oración como una costumbre. Porque estoy abriendo ríos en el sequedad. Estoy abriendo ríos, caminos en el desierto. ¿No lo ves? Algo nuevo estoy haciendo. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Porque tú nos estás volviendo al centro de tu corazón, Señor. Padre, danos estos ojos espirituales para ver lo que tú haces. Lo que tú hiciste y lo que tú harás, Padre. En medio nuestro y en esta casa. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Abba. Te amamos. Te amamos.